Siguen los robos y la policía de vacaciones en el mismo centro turístico de Boca Chica en el mismo centro turístico de Boca Chica a dos esquinas, a una esquina de un detacamento y a menos de 50 metros de otro detacamento Señores, ¿cómo desmantelaron la discoteca La Burbuja? Eso está en la calle Duarte, de ahí, del pueblo turístico y también robaron de día a menos de 500 metros de los dos detacamentos en una casa, en otra se penetran también de día Dichoso que los dueños estaban en la parte trasera allá después que comieron y ellos sintieron lo que, eso que quitaron, quitaron, que rompieron y ellos se mandaron a ver qué, y salió corriendo pero también en la calle Caracol, también hay otras personas que se les metieron de día y así están los robos, los atracos en este municipio de Boca Chica Si estamos hablando de aquí, del centro turístico ¿Qué será de los que viven en los monteadentros, los tanquecitos, el INVI y todo lo que se llama brisa y caucero? Está feo, 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 pero feo para la copia pero eso es, señores, la policía está de vacaciones agarrando y haciendo operativos de motorista ¿Qué se llama brisa? ¿Qué se llama brisa? ¿Qué se llama brisa? No, llevo a las caras